Se acerca el día de la rebeldía nacional y la capital granmense es sede de las actividades centrales por la efeméride Zengalana. Un amplio programa de obras se ejecuta en el territorio. Sobresale la conservación de sitios y monumentos emblemáticos de esta tierra, cuna de la nacionalidad cubana. El Centro Provincial de Patrimonio se encuentra inmerso en muchas obras que hoy están relacionadas con el acto que nuestra provincia se acaba de ganar, la sede del 26 de julio. Y nuestras instituciones patrimoniales, por citarte algunos de los ejemplos, tenemos la Plaza de la Patria, tenemos el Nico López, tenemos la Sala de los Asaltantes, todo es Monumento Nacional. Estamos trabajando además en las plazas de la Revolución, que también estamos inmersos en la conservación de los monumentos y sitios relacionados con nuestro Padre de la Patria. A estas obras se suma el embellecimiento de entornos que contribuirá al engalanamiento de la ciudad, sede del acto central por el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Preservar estos espacios contribuirá a poner en alto la historia y cultura de este pueblo, precursor de las luchas independentistas cubanas. Diana del Llano, Canal Caribe.